Esta noche descanso, todo es reparado en mí, todas mis ideas de separación retornan a la unidad, descanso en el espíritu de la luz y de la paz, viajo a los confines de mi ser, en donde encuentro razón de ser al mundo de la ilusión, vuelvo a mí, me conecto con la divinidad y retorno al día siguiente para llevar a cabo la misión del perdón, la función de reparar todo error de percepción. Esta noche descanso y restablezco mis fuerzas en el amor divino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!